Tengo ya toda la acción ya de este turno, así que nada, pasando turno. Por ahí hemos visto a Van Fett. ¿De quien era nul? Ah, de los Reinos Fronterizos para esto ahí. Ahí tenemos, Germo Rúnico de Zubbar. Orcos y Goblins son los más desestados de los Urks, y los protagonistas de la mayor parte de los agravios anotados en los libros de agravio custodiados en las fortalezas enanas. El Heno Blanco ya asesinó a incontables Orcos y Horde de Gorbis en su época. Este siente un odio especial por los Goblins, y sobre todo por uno que lleva una caperuza negra. ¿Será el Skatniet? Ahora los Piles Verdes se vuelven a reunir en un Wax, que ya empieza a formar en el sur. El Heno Blanco no pierde tiempo y se dirige de inmediato hacia Karak Anchor, para unirse a aquellos que la defienden. Tan pronto como se muestra anteriormente, los Dagos Incritan de Alegría cogen sus hachas y empiezan a matar a los odiosos Urkis y Grobis. Pues me parece que Piles Verdes ya no hay. No sé por qué me dan las misiones de Piles Verdes a esta altura, porque ya están todos muertos. Esto tendría que haber sido una de las primeras misiones de aventura. Antes que la de Irma al Norte, porque esa tendría que haber sido una de las últimas, mejor dicho. Esta es la primera, y al cabo se ha hablado con el Kaos, una de las últimas. No entiendo por qué en ese orden, pero bueno. No sé si... creo que ha sido abortado, así que no decimos la pata. Lo tengo ya, pero bueno. Bueno, esto es lo mismo. Sí, esto es lo mismo, pero después aquí esto cambia. El mundo nunca podrá liberarse de los Piles Verdes, ni siquiera cuando se les machaca y se les obliga a dispersarse. Sabe que dominar las tierras Yerma garantiza en gran medida el alejamiento de la Escoria Verde. Aunque esto no suponga su exterminio. Hay un caudillo orco que ha sobrevivido el exterminio de su raza, y ahora está reuniendo a lo que queda de las tribus para un nuevo Wagh. El Enano Blanco sabe de la amenaza. Y entiende la importancia de mantener el control sobre las tierras Yerma. Esto lo tenía que hacer ya un montón de tiempo, pero bueno. ¿En serio no me dais la desaventura ahora, tío? Que lo tengo ya. Pues nada, ahora que intenta hacer algo. Bueno, vamos a empezar. Esos tres montaños yermas, que lo tenemos aquí. ¿Hay alguien que mejorar algo? Sí, mejoremos esto, lógicamente. Y nada más. Vale, ejércitos. Grom Vindal, me gustaría que se pilara de ahí, pero aún no. Así que tenemos que enviar a este. Vamos en modo túnel, y sí. Así, como he dicho, es más rápido. Luego iremos... Esto es mejor a conquistar Krakadrak, y después iremos aquí en Pire Invernal con Grom Vindal. Por lo demás, pues nada, el ejército es lo mismo, ¿no? Hay que mover los que están en modo túnel más que nada, que es este. Que se vaya a Zubbar. Creo que por aquí ya... No sé si hay desgaste, ya me gusta desgaste por aquí, me parece que no hay. No, así que yo lo voy en marcha forzada a este tío. Que se vaya a Zubbar. No, esto no está allá, perfecto. Después... Es el modo túnel, hemos movido ya. Todos los héroes en el chan ya han sido sus cositas también. A ver, a este hombre. Tiempo de movimiento. Costes de acción de héroe, menos 3%. Me... Nada. Sabotaje... Lo que hay aquí no me gusta para nada tirar los dientes, así que... Esto tampoco es que me da mucha gracia. A ver, espete, aquí no era el movimiento, o era el otro. El movimiento foráneo, el ejercicio foráneo. Haciendo sabotaje... Ah, a ver, sí, esta se me interesa. ¿Qué es que estaba diciendo? A ver, pues nada, vamos a intentar asesinar a alguien otra vez. A ver, ¿qué tenemos por aquí? 41, 37, 40, 40... No me ha dado modo. Tiene que ser éxito para que me dé la misión por hace a mí. Pues nada, pasando turno, porque... Ah, no, falta que ir de deparado. Tenemos a este hombre aquí. Que esto no va a dar orden público. Eso no turno. Cae Linebar. Ok, dijimos no. Vale, perfecto. Cuando Gromindor llega al sentamiento orco, descubre, con gran decepción, que de él solo quedan cenizas y cadáveres. Se esfuerza aún más. ¿Quién no sabe matar los pilas verdes que debería matar al enano blanco? No se da mucho en descubrir la respuesta. Sentado sobre una pila de cadáveres y bebiendo cerveza de un cuerno, hay un enano medio desnudo con una gran cresta de pelo en forma de luna creciente. Pero si es Godric Gunnison, ¿en serio? El matador saluda con la cabeza mientras Gromindor se siente a su lado. Gotric le ofrece el cuerno del que el enano blanco bebe con gusto, aunque es una sed que no se ha ganado. Las dos leyendas comparten unas pocas palabras, y Gotric se marcha poco después. Tiene que encontrar ciento puertas unguin. Pero antes de adentrarse en la oscuridad de la noche, le ofrece un valioso consejo. El caudillo que comanda este waj está reuniendo una poderosa horda de monstruos. Kurnison le sugiere que recluta un grupo de matadores de su confianza. Kotter se unirá gustoso, pero su compañero Ungi parece haber desaparecido, y es muy probable que haya que rescatarlo. Como se me ha olvidado. Ah, Fenix creo que era el poeta. Creo que si, si no me acuerdo mal. Un caguetar hijo puta. Bueno, pues al principio si hubiera un caguetar. Después ya, más o menos, es sencillo. El encuentro entre los dos grandes héroes de Dawid termina y Rombi da marcha al encuentro de los matadores. Ah, ya empezamos ya con tres unidades de los matadores. Tengo unas X unidades de... A ver, dime que tú tienes matadores. Uuuuh, perfecto. Ok, pondré esos tres matadores, pero después que le den por culo los matadores volveré a través del ejercito este. Eh, buenas Choji que hay. A ver, vamos aquí primero. Puede que... Espérate, creo que iba a darle para Zemi que es esto, porque la munición de los girocoasteros al final... La dispara tanto ya para Zemi, creo que dispara... A ver... No, no disparan, no tendrían que reducir la... Ah, pero esto es para la artillería, no es para los girocoasteros. Vamos a darle a motores de girocoasteros mejorados. Las innovaciones de ingeniería de motores han permitido que se desarrollen. Aire una vez más, veloces. Incluso ahora, muchas de ellas están siendo modificadas para poder utilizar los motores mejorados. Vale, pues a este hombre... Le vamos a quitar... Actitud ninguna. Lo ponemos por aquí. Por aquí creo que ya no hay desgaste. Perfecto. Y vamos a cambiar aquí tres matadores por... Tester unidad, que no se cual serán. Yo que se, estos dos mismos... Y este mismo por tres matadores. Lo dejaremos ahí por ahora. A ver... Ah, el romito está afuera ya. Ok, perfecto. Vale, pues que estos estén ahí de mientras. Me interesa que se muevan ahora mismo por aquí. A ver... Aquí podemos mejorar esto. Espera, antes que nada. Me interesa mejorar por aquí... No. Nada, a ver. Otra cosa, si cara a Cadrin hay que mejorar lógicamente. Aquí... Esto... Hay que hacer esto... Y esto... Y creo que aquí me interesa mejorar esto para reducir la corrupción vampírica. Porque es... Una puta... Bestialidad. Lo que tenemos aquí. Todo es positivo. Lo que tenemos aquí... Es cuando hay más cincuenta... Suprimos de casa los ejércitos... Y eso me hace mi gracia. Y los cuatro vampiros no. Lo cual... Hay que reducir eso... Ya. Por lo demás aquí nada... Veamos... Tropas... Zorgin nada... Choy... Ya lo tenemos ya en su posición... Nada... Comencemos... Estaba habiendo marcha forzada... Buah... Es que ya podía directamente acarar a esa cara... ¿Cómo coño se puede meter en realidad video eh? No... No llegamos al normal... Qué pena... Bueno... En el siguiente turno ya empezó a preguntar para este ejército... Aunque el héroe no sé si me gustaba mucho... A ver... Voy a leer ahora mismo como es... Me gustará el punto... Sí... Está bien puesto... Sí... Está bien... Y... Y... Este señor... El clan... Vamos a hacer esto... Y... Pasándote uno otra vez... A ver si podemos hacer esa misión de aventura también... Bienvenido... Bienvenido... No me interesa... Ya es que ya... La parte ya es que me da igual... En total... El Carangul... De todas mis tropas... Con el Carangul... Dentro de nada... Vamos a ver si se ha sido petado... ¿No? Ya tenemos esto... Perfecto... Ahora que los matadores forman parte del ejército de enanos de Gronbindal... Ha llegado la hora de poner fin... Al Guaj del Caudillo... Vamos a enviar un señor del clan... Para que localice... A la hora de esa escurriada... Dios... Dime que esto no está lejísimo... Por favor... Pfff... Ahí está la cosa... Tenemos que tener aquí... O a uno... ¿No? Tenemos un señor del clan... Pues este de aquí... Nada más... Voy a tener que ir más cercano... Pues nada... Tenemos que enviarlo aquí... Voy a haber ejecutado a otro de brazo a mi... No... Si puedo ejecutar a otro es mejor... No... Tengo el máximo... Así que nada... A ver... Gronbindal... Devuelve los matadores a este tío... Porque no me interesa... Una vez que tú tengas matadores... Aunque sea... El otro de bestias... Y todo ese rollo... Me da igual... Esto... Y un... Barbar Lorca... Ahí... Perfecto... Tú te vas a ir... A ver... Aquí tenemos corrupción... No hay corrupción por aquí... Perfecto... Y tú te vas a ir aquí... Y tú te vas a ir aquí... Gronbindal... Se va a encargar de Piren Bernal... De Piren Bernal... Que hay que agarrarse... Aquí subimos de gacha... Aquí ya sí subimos de gacha... Así que... Lo mandaremos aquí... Perfecto... No puedo avanzar más... Estos aquí están de puta madre... El orden público está disminuyendo... Pero bueno... Vamos a ver... Esto no habrá problemas... A ver... Aquí... Voy a mejorar esto... Hagámoslo también... Nada más... Yo creo que ya... Es que ya está todo... A ver... Porque este hombre... Esto... Si... Pues nada... Vamos a recuperar lo que tengo que recuperar... Solo una niña de esto... Venga... Bueno... Niña de esto también... Por lo demás... Algo más externo... Vale... Eso... He pasado turno... Un green... Ha salido de nivel perfecto... Marcando el paso... He pasado turno... ¿Venga? No lo tengo... Pero bueno... El ejército de Gromit... Lo mismo que lo tengo... Por ahí estoy tranquilamente... Contra... Bueno... Si es del caos... No... Pues más que nada... Son... Son... Serán... Es de los orcos... Así que... Pueden que tenga gigantes... O gigantes... Bueno... Tenemos fallecidos de atronadores... No hay problema... Si tiene atronadores... Lo mismo... Lo mismo... También tenemos los fallecidos de los atronadores... También tenemos los cañones... Que revientan... Que dan gusto... Tiene problema... Vamos a ver... Primero... Aquí... No hemos sacado niña... Así que... Nos ponemos ahí... Y esto... Me conquiste el Krakash... Como os han dicho... Que lo lo hice... Y lo mejoramos... Ahí... Ves... Como os he dicho... Ya tenemos más orden público por aquí... Como va la zona también aquí... De corrupción... Va bajando también... Perfecto... Que la corrupción aquí también esté bajando... Está de puta madre... Me gustaría empezar... Una campaña... La verdad lo digo... Pero con estos enanos de aquí... Tiene que ser guapísimo resistir... Contra los de Norska... Y también contra... Todos los heridos del caos... Tiene que ser... Muy guapo... Un coñazo... Pero es muy guapo... A ver... Pues creo que nadie ha hecho una campaña nunca... Con esos enanos de ahí... Vamos a mejorar... Esto... Esto por aquí... Pues vamos... Se puede hacer con mods... Lo abría la verdad... No me importaría mucho... Y por aquí... Nada más... Veamos a otros de tropas... Colomito movido... Zhorin... Se tiene que quedar ahí sí o sí... Este hombre lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... A ver tú... Vamos a seguir jugando por aquí... Tropas... Otro de estos... Dos de estos... Y... A ver... ¿Qué te falta de ti? Por cierto... Los... Pero no podemos porque... Me falta... Falta espacio... Pues ya... En el siguiente turno... En el siguiente turno... Pero... A ver... A ver... A ver... Un héroe también me vendría bien... Pero creo que con... No hace falta... Ahora... Podríamos ponerle... Creo yo que... Un otro tío de estos... Después... Otro rompehierro... Porque... Con dos cañones... Me parece más que suficiente... No, no... Tenemos dos cañones... Y un lanzavirro... De que bueno... El lanzavirro... Nos quemaba mucha gracia... Pero... Mejor que nada... Así que por ahora... Eso... Todos los líderes están moviendo... Y haciendo sus cosas... Así que nada... Pasado turno... El fuerte afian se lo han cargado... Lo sabía verdad... Yo es que lo sabía... Yo estaba en guerra... Pues vamos... Los cañones se han puesto tontos... Pues vamos a reventarle... A ver un Grimm... Empecemos por... Cache Dragonhoff... Tiene un ejército... Para reventar... Cache Dragonhoff... La verdad... A ver... Aquí... Mira... Esto ha subido nivel... Perfectísimo... Viene de luz que sube de nivel... Tenemos ya regrupamiento... ¿Qué tiene? La putada que yo veo... Es que tiene... 20 millones de héroes... Es lo que va mejor de todo... Que tiene 20 millones de héroes... A ver... Me guste asesinar a alguien... Pero justamente... El jefe del clan... Lo tenía que poner a otro lado... Tío... Uh... Me gusta el dibujo... Que tiene esta gente... O sea... El... De esto que tienen... Dove Barwolf... Pero tiene que poner... Unidad infantil... Las computas son los héroes... Como he dicho... Tiene más... Tiene 20 millones de héroes... Ah... Aquí está... No... Así que puede que... Aún no ataque... Porque a ver si ataco... Y bien... Llego a la hostia... Antes llego a la hostia... Antes hice una batalla de... Del caos... O sea... De una misión de aventura del caos... Y... Solo perdí 5 unidades... Y algo de cuentas... Ya he perdido... Cada 1.500... Pues... Fue bombísimo... Pero es que tiene más errores... No... Prefiero tener... Prefiero que yo... Luchar en la muralla... O que sufra más de Gasterblad, y después ya ataco. Podemos ver si hay 15 turnos. Bueno, 15, 14, hasta adentro de 8 turnos podemos ver si hay aquí si queremos. Por cierto, aquí como va el orden público, está ya en 10. Podría quitar a este hombre de aquí ya, no hace falta que esté aquí ya. Por KB tenemos edificio, personaje 6, facción más 1. Enviamos a este tío aquí. Veamos, sigamos viendo. A ver, tropas, Grombrindal. Vamos a reventar Pyre Invernal. Esto es automático. Va a subir alguien de nivel, que yo vea, creo que no. Y lo arrasamos. Tengo esto de Manta Palaya. Oh, Dios mío, también hay que desplegar otra vez, tío. Joder. Los libros del Herrero Runico y los enormes tomos de notas sobre la creación de runas han sido recuperados. A medida que causen el patrón en la capa con una aguja de Grombrill, este comienza a iluminarse y todos aquellos que lo tocan quedan bendecidos con un gran conocimiento. Algo muerto se mueve a las profundidades y Grombrindal envía a un explorador para que marque el camino. Pestañas de Grombrindal. ¿Otra vez aquí, tío? En serio, tiene que ser un Herrero Runico. Bueno, tenemos el Herrero Runico de Grombrindal, así que puedo enviar a él mismo. Tengo dos cicatrices. A ver, ¿tenemos algún lado para construir? Sí, aquí. Vamos a mover los trajes, lógicamente. Aunque me hubiera gustado mejor una Krakatrak, pero bueno. Vale, por aquí nada. Dios mío, esto lo voy a despegar, gente, ya. Lo digo en serio. A ver, esto me ha subido de nivel. Queremos dar acelerador. ¿Por qué estaba poniendo aquí cosas? Porque creo que iba a ponerle... Vamos a poner el ejército enemigo. A ver, vamos a poner LED. Ah, claro, porque quería entrar en la unidad, de hecho, ya me acordaba, sí, sí. A ver, tú... No sé si atacar ya a Katsillo Drakenhoff, porque ya está, es que está petadísimo el Katsillo. Puedo soltar guarnición, pero solo un tío, así fuera en todo... Claro, y este es el también aquí abajo. Ah, putas misiones de aventura. Bueno, pues este tío es, a ver, ¿cuándo tenemos aquí de orden público? Más cinco, joder... Bueno, las expresiones suelen ser y tampoco es que sea un problema honesto. A ver que hay a Zubbar que tiene, Zubbar... No, esto aquí sí me interesa, me interesa más tener... Esto, no sé por qué no lo tengo. A ver, hasta la mitad más o menos. Yo creo que aquí está de puta madre. Y se ha quedado. Y se ha quedado. Y mis voces estarán satisfeitos con esto. Así que la gente de Katsillo... ¿Tú no has visto la guarnición que hay aquí, por ejemplo, en el Robo Eterno, no? ¿Qué es la guarnición que hay en el Robo Eterno? Qué bonito. Seis arbóreos, dos hombres árboles, cuatro jinetes del bosque, dos hermanas de espino, tres jinetes salvajes, dos guardianes del bosque... Y un... Un forestal. Que esos tíos son, vamos... Están petradillos. Tienen más que el salón del ritmo del Fondor, del Fyndor. Es increíble. Como he dicho, es que Robo Eterno aquí no lo quiero para nada, tío. Pero es que no tengo más herramienta que me da tropa aquí con Robo Eterno todo el rato, tío. En cuanto que haga que tenga la primera muralla, me enviaremos aquí a esto. Guau, esto es la primera vez que lo escucho. Ah, vale, esto no es normal porque ese sonido de una bestia es la primera vez que lo escucho, la verdad. Está guapo eso. Pero bueno, me gustó, como he dicho aquí, pues nada, esperaremos a que sufra un porrón de desgaste. Fijaos, está sufriendo bastante desgaste. No mucho, pero está sufriendo. Es que más que nada son los héroes, tío. Tienen 20 millones de héroes. La máquina, que nunca entiendo cómo coño consigue tantos. Juan de Hoss, ah, claro, Juan de Hoss me la cargué yo. Bueno, me la cargué yo. Con que tranquilo está en guerra con el vampiro, vamos a ver. La hostia, está en guerra con todo Geeky. Con todo... Ah, yo también se llama con los... con los elfos silvanos. Antes se llamaban bien por la cara, que es rarísimo, pero bueno, ahora se llama con todo el mundo. Perfecto. Nada, pasamos el turno de parte de mi. Bueno, espérate, me falta un ejército, que es este. Que tenemos que seguir ejecutando peña. A ver, girocósteros. Aquí lo tenemos. Dos girocósteros. Y me falta una cosa más, que no sé en qué ponerlo. Creo que voy a poner otro rompehierro. Y esta que tiene esta lista dentro de nada. Perfecto. Pues... Yo creo que nada más. Vamos a pasar el turno otra vez. Todos aquí están en... No quiero encendernar contigo. Tú debes ser destruido. Vale, los Condé Vampires aún no quieren... Hombre, obviamente la fortaleza de Grigny, como siempre, ¿no? Eh, sí, esta ahí. En serio. Empezamos ya. Tesoro más dos. Ojo al dato, eh. Tesoro más dos. Bajo la... Tiene aquí otro ejército. Supongo que se agarró mental. Tiene todas las paredes de ser él. Y reventarlo. A ver, siguen... Siguen perdiendo unidades de los muebles. Viene de lujo. Pero vamos, después está este tío aquí. Lo que pasa es que se mueve lentísimo. No sé por qué aquí se mueve súper lento. ¿Vaya un río o algo por aquí? Sí, está el río. Me pegamos súper mal. A ver, este si quisiera asesinar a alguien... Tiene poquísimas posibilidades. ¿Bloquear magia? Meh. Y aquí... Bloquear... Matar... También tiene posibilidades posibilidades. Es que no me interesa pagar con esta hombre. A ver, si pongo este hombre por aquí... ¿Qué haría? Decirle la posibilidad de situaciones de los héroes enemigos. No me interesa para nada porque todos los héroes están en el ejército. Eso sí que... Ni fun ni fan. A ver... Aquí. Podemos mejorar ya Karakazgal... Bueno, Karakazgal... Perdón. Creo que era Karakazgal. Y vamos por una quitasa impositiva. Sur de las montañas. Aquí me interesa mejorar... Esto. Y aquí... Me interesa aquí que... Hombre, lógicamente... Esto. Me hagan más pazza... Lógicamente, como siempre. Moronic se ha subido de nivel... Perfecto. Aquí podemos darle a Moronic... ¿Ya estamos dando algo? Bueno... Vamos a darle la luna de salvación. Vamos a poner machas forzadas a Grom brindar... Porque tenemos que irnos... Desde aquí... A toda la hostia. Este hombre lo vamos a dar... Marcando paso... Bueno, marchando paso... Mejor dicho... Vamos a seguir marcando... Marchando... Ah... Me estoy confundiendo... Espérate... Era un herrero runico, ¿verdad? No... O no, estoy un maestro ingeniero... Coño... Me he equivocado... A ver... Tú... Pues por Vector... Vale... Mira... Zolgris... Perfecto... Tástico... Pfff... Es que vaya ejército que tiene ahí Zolgris... Ahorita se ve... Y por los demás... Héroes... Si... Tenemos que haber... Este de aquí... A ver si llega ya... Este turno... Si... O sea que supuestamente... Aquí ya... Valdría... Llega lo del clan... Ah... No tiene que ser aquí... Vale, vale... Uff... Bueno mal que no lo he hecho... Vale, vale... Es aquí... Es más... No sé por qué se me da este... Porque tengo aquí... A este tío de aquí... Maldito sea... Pues este va a enviarlo otra vez... De vuelta... Este va a enviarlo aquí... Por cierto... Se está subiendo de nivel... No lo he visto muy bien... Se ha subido de nivel... No... Es que tengo mucho... Uff... Tengo mucho maestro tío... No veo cuantos... Dios... Es que tengo un porrón tío... Se me da cuenta de eso... A ver... El de Choji... Sumon me... If you dare... Que se ponga... A ver... Moverlo de algún lado... Me cago en la puta... Tío... En serio... Vale... Vale... A ver... A ver... Ungrim... Vamos a hacer contigo una cosa... Espero que no salga esto mal... Pues vamos a saltarla... Hasta que... Se queden sin esfuerzo... No voy a hacer... Esta batalla... Gracias a mi... Bueno... Lo haré cuando... Es que... Pfff... Tengo muchas unidades a distancia... Y eso... Me putea muchísimo... Y ellos... No... Lo pego que esta ungrim... Que es indemorizable... Pero por lo demás... Este ejército... Puedo que sea muy una maravilla... Como ve... A ver... que aparecen por la cara, porque ya que no existe, el imperio no existe, no siquiera existen unos contos del imperio what? donde es que ha salido este jardín de... de... de Manfred? bueno pues nada para que luchar, lo que pasa es que tengo que... tienen demasiadas cosas bueno me voy a guardar y ahora vuelvo a encontrar una no me voy a guardar y ahora bueno pues al final me ha dado tiempo a ver... vale... esto fue realmente... esta batalla no estaba conmigo la verdad eh, no lo tengo todas conmigo, lo único bueno que tengo es que tengo algún green tengo un porno detonador, eso está muy bien, porque puedo reventar sus unidades de deporadoras y... ya que tengo mucha armadura, pero no tengo una línea, puedo así decirlo, de infantería y eso me jode un huevo la verdad estoy en otro ejército al lado, hubiera estado más seguro la cosa para mí oh dios mío, se va apareciendo aquí sus refuerzos a ver por un lado está bien, pero vamos a reventarles a ver que voy a tirar una montaña, pero aquí tenemos también nosotros la montaña pero me interesa que nos lo hacemos en primera línea a ver, los... estos aquí, estos aquí, este aquí, este aquí, esto lo vamos a poner en el lado más... no, en el centro creo yo, aquí este va a ser el grupo 1 este va a ser el grupo 2 el grupo 3, mira cuánto pedestre lo tenemos, es increíble Manfred no me preocupa ahora mismo porque tiene que salir por aquí, a saber donde te aparecerá pero por si acaso mandemos unos exploradores que no nos sirven ni un pelo que salen estos tíos y los cañones... vamos por aquí arriba la verdad a ver, más o menos... no, está muy abajo tiene que ser aquí, aquí yo creo que está suficientemente bien a ver el alcance de los cañones, me parece... perfecto, justamente he llegado también con los atornadores comenzamos la batalla, a ver... también tienen caballería ellos ahhh... me pareció fatal te vas a querer ir del simbol y te vas a mirar todas las muñas que aparecen por aquí, tíos corre, corre, corre nada, los otros no me tienen que ir atrás tío, ahí lo he liado yo voy a seguir moviendo los cabrones por aquí que como vale cosa, vale... vale, donde están los... eso se sabe más que nada donde está este... no me interesa poner nada, así que me voy a ponerlos por aquí coño, que no me salía para... esto de aquí no me interesa poner nada, así que me voy a ponerlos por aquí que me van a ponerlos por aquí no me interesa, no me interesa. no, es importante que me luches tío no, es importante que luches tío pensé aún si iba este tío si yo tampoco voy a hacer el chanto voy a hacer el chanto No, no, ya fue yo F*** que son demasiado, tío Ah, coño, qué gracia. Es que si ya tienen caballaria por aquí, tío, mejor de todo, a ver que no estoy luchando por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y un niño me parece que me queda para nada ya está con la punta de milla quiero hacer esta batalla pero con tantas unidades de la distancia, es que también la he liado en el posicionamiento al principio nosotros no hemos hecho un buen trabajo pero es que también la he liado al moverme yo no lo primero he movido tenía que haber girado el ejército pero no me hubo movido a mi creo que ha sido un fallo esto te se ha portado bien por lo que estoy viendo esto es normal que nadie me mata nada creo que no esperaba que este te estuviera por aquí este me lo ha liado tele pero bueno no siempre se gana y como he dicho necesito que la munición, que los jugadores tengan mas munición no se lo pierda ya que hayis eso tebumps noible no 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 Pero bueno, no hay problema, hemos reclutado otro ejercito, es más, tenemos un ejercito debajo en Karazakara, estamos reclutando justamente, y de todo modo Manfred no tiene muy buenas tropas aún. Pero como dije, no estaba seguro de esta batalla. Vamos a empezar. Vamos a hablar sobre esto. Y no vuelvas, cabrón. Tras los destrozos causados por Rombindar y Gotrek, Erwar se encuentra aislado, incapaz de sobrevivir, condenado. Hay muchos agravios por lo que su caudillo tendrá que rendir cuentas, hay que poner fin a esta escoria. No hay mejor momento para atacar. Rombindar lleva a los orcos a un campo de batalla de selección mediante un señuelo y con la colaboración de voluntarios de Karak Azul, y así, el yermo rúnico brillará con fuerza, contagiando valor y pasión en el corazón del enano en las cataratas del trueno. Por ahora el ejército es una mierda, madre mía, 5 goblins, 3 guerreros orcos que son decentillos, pero esta es decentillo. Esta no sirve contra nada contra los enanos, esto ni fun ni fantapago porque no puede entrar madura y esto puede imputearnos un poquillo pero ya esta, caudillo es el que puede mejor dar por culo. No claro porque se nos hemos ido reventando, a ver, no me gusta, no me gusta, este nivel 2 es azul, porque todos los demás son de la maquina. Si me pones a este tío de nivel 2, y ahora es un enemigo, perfecto. Mira, me va a relacionar con mi puntero. Aparece con tus vecinos o mantén la raya que ellos hostiles, al menos de momento. Esto mantiene nuestra frontera estable y nos permite atacar a enemigos más alejados. Pues nada, vuelve acá a Zuckerberg, no, a Wackenhammer. Pfff, estamos teniendo muchas unidades a distancia, pero bueno, no hay problema porque vamos a reclutar las buenas unidades, que son estas tres por ahora. Acutadas vamos a seguir aquí, recuperándose de aquí, que como va la cosa. No, no. ...Suele de gache, ¿por qué? Es que tiene 50% ya eso, p*** madre. Pues esto es una p***a que nosotros ponemos de gache. Si se están recuperando, no se recuperan, menos mas. ¿Qué tiene que ser hecho? ¿Me zonaste? Pues esto es una p***a. En cara a cadrim la p***a que tampoco tenemos crecimiento, pero nada más. A ver, la defensa en Karakadrín que tenemos que empezar, tenemos todo esto que está de puta madre, más la guarnición, osea más el ejército que tenemos aquí, de un plazo de ejército, si quieren asaltarnos que nos asalten, pero la batalla, la campaña, no me hace tanta gracia, tantos héroes me dan por culo, no es. Encima tenemos unos rebeldes por aquí después, digo. Vale, Grombin ya tenemos todos los tíos bien, si, pues Grombin se ha quitado la mancha forzada, vamos a poner normal, y vamos a luchar, el yermo de Zubbar, que a ver donde está, está muy lejos, hasta el quinto pino, ni de coña, a ver coño que es aquí, pues nada, teletransportamos, si. Choles esto, ¿dónde está la...? Ah, claro, porque se los cargó Coco Trek, es verdad. Pues mira, a ver, al final no hace falta meterle matadores. No entiendo por qué no tienen refuerzos, la verdad. Es que me parece un ejército cutrísimo. Me parece rarísimo que no tengan refuerzos. Es más, nosotros tenemos refuerzos, que es lo peor de todo. O sea que vamos a reventar lo que no está escrito. Las fueras de Karak Azul están en pleno fragor de la batalla cuando se despliega el ejército Grombindal. La misión era peligrosa, pero los orgullosos enanos de esas fortalezas se presentaron voluntarios para ella. Sin embargo, el enano blanco debe acudir en su ayuda o afrontar el deshonor. Como Coco te lo habéis visto previamente, esta horda piel está plagada de monstruos. O sea, los monstruos, yo no los veo. Un capricho de su caudillo del que podrán encargarse con facilidad. Las cataratas del trueno son la tabla perfecta para acabar con esas criaturas, y por ese motivo las han elegido. Esperemos que el caudillo no haya tenido la astucia de haber dejado más de esas bestias en la reserva. Pues puede que sí, al final. Sí, pero ponme los refuerzos, ¿por qué no están los refuerzos? Y supongo esta bandera, es el azul claro. Eso está mal. Bueno, en el juego. Tiene una bandera azul claro, creo que era esa bandera, pero de azul claro, en vez de rojo. Por cierto, leí el texto súper rápido porque seguramente se me pase y ustedes, claro, cuando esto lo pongan en youtube podéis... Bueno, hostia, que estaba el ejército nuestro, el aliado, estaba ya en el frente de la batalla, joder. Pues tenemos que ir raudo como el rayo de ayudarles, aunque tienen un ejército de mierda de ellos. No. 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 me voy a dar cuenta yo de eso. Vale. Este va a ser el grupo 1, que va a ir al frente. Empezamos allá. Ahí, gracias. Los cañones no llegan ni aunque estén aquí al frente, ¿verdad? Uff. Me interesa que lo ponen al frente. A ver que vea si tienen, creo que tienen, más o menos, posibilidad de darle, así que vamos a ponerlos ahí. Estos van a estar detrás de los cañones, y lo demás, estos dos, vamos a ponerlos aquí. Ponernos aquí, y por lo demás podemos comenzar la batalla. Lo que me temía. Uff. ¿Qué coño ha pasado, tío? Se me ha quedado pillado el juego. Eh. No. Oh, tío, no me jodas. No. Y encima también se me ha quedado pillado. Ahora. Esto me deja que funcione. Pues nada. Sé que tengo que haber guardado en esta... Ay. ¿La guardé? No me doy cuenta si la guardo o no. Pues... Héctor es aquí ya, me parece a mí. Ya que estamos. Pues esa batalla será la siguiente en el próximo episodio. Así que nada, muchas gracias por verme. Espero que haya gustado. Siendo esta putada. Y nos vemos en la próxima. Venga. Hasta luego.